¿Viste que el nombre ha cambiado? Cable Mágico ahora se llama Movistar TV Prepárate, con este nuevo nombre vas a recibir todo lo bueno de siempre y más Lo mejor en cultura, en entretenimiento, en programas para toda tu familia Canales para ella, para él, para los chicos y canales exclusivos para ti Lo bueno no va a cambiar, más bien seguirá mejorando Cable Mágico se llama ahora Movistar TV Así todo es más simple Cable Mágico